¿Cómo está ese palma? ¡Segra! ¡Ay, arriba! Soy el hombre, sus brazos, sus hijos Soy capaz de fumar con los pies Cada noche la gente mienta o demás Pero yo quisiera morir Con los pies que disparan puñales Una rubia que va ante mí Todo el mundo se abraza con la ilusión Pero yo quisiera morir Yo perdí mis brazos Y perdí tu amor ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba!